Pero te has saldado de una experta. ¿Qué recibís? Un respeto primero. ¿Qué recibís de todo esto? Lo que veo es que lo que la gente se siente es como... Digamos, la falta de justicia hace que cuando tenga que enfrentar las nuevas tarifas, cuando no le alcanza la plata, cuando llega fin de mes, es cuando se siente peor. Cuando ve 9 millones de dólares... Se enoja mucho, ¿no? Se enoja mucho. Se enoja mucho cuando ve... Hay 9 palos tirados por ahí, yo tengo que pagar las expensas, no puedo. Totalmente, sí. Eso duele, duele, y lo que la gente quiere es justicia. La pregunta es si finalmente va a llegar. ¿Habla la gente de eso? Sí, totalmente. Si habla todo el tiempo. Sí, porque la verdad que lo que se ve es el contraste, ¿no? Hay gente que no está llegando a fin de mes, gente que está viviendo mal, y por el otro lado, algunos que se están haciendo las fiestas. Hay gente que lo está llegando a fin de mes, concretamente, ¿en dónde? En la Ciudad de Buenos Aires, en distintos puntos de la Argentina, en el conurbano, se nota mucho, sí, es una realidad. O sea, desde el momento en que una familia tiene que hacer un presupuesto diario para ver cuánto tiene que gastar y no excederse, te das cuenta que es otra realidad la que se está viviendo hoy. También tenemos que entender que hasta el año pasado, en algunos aspectos se vivía una irrealidad, lo que eran los servicios públicos, y que se tendría que haber actualizado en su momento. Cuando hablamos de la Argentina era otra, hablamos del 2007, y que ahí fueron decisiones, esto es personal, ¿no? Para mí fueron decisiones políticas las que no se tomaron en ese momento e hicieron que no se pudieran actualizar las tarifas. Los subsidios tuvieron un objetivo y eran hacer frente al 2002, que fue un año, la verdad, nos movía a todos los argentinos. Bueno, el 2002, el 2003, hasta que la economía pudiera establecerse. Ahora, en el 2006, 2007, con el crecimiento que tenía el país, se podría haber actualizado esas tarifas, pero gradualmente. Lo que pasó es que pasaron 12 años y de golpe había que actualizarlas todas juntas. Y bueno, por el otro lado también te encontrás con la respuesta que da Aranguren, que dice que va aprendiendo sobre la marcha. Lamentablemente, mientras aprende, porque es espantosa esa frase también. Sí, le espanto eso. Mientras aprende hay gente que sucede. Casi la tomadura de pelo. No se puede aprender con el sufrimiento de la gente. No se puede aprender con un país en crisis, no se puede aprender, no se puede decir. Ahora, me encanta, Paulita, porque sí, hay gente que se queda, que nos llega el fin de mes y ya es parte de Cambiemos. Qué divino. Qué bien que lo... Pero cómo lo asumís. Como crítica, digamos. Pero me parece que está mal ahora. Claro, por eso. Pero es la realidad. Pero nosotros podemos empujar para que el señor presidente arregle algo, lo cambia. La pobreza estructural en la Argentina requiere de mucho tiempo de trabajo, de comunidad de fuerzas políticas, de no partidizar la discusión y que todos los líderes políticos se sienten a pensar cómo sacan a este país adelante. Pero no tiene que ser el presidente. Sí, también, pero también generando políticas activas desde el Congreso. Cuando hay una crisis, y hay que reconocer la crisis, y me parece que el gobierno la reconoce, y no es una crisis de hace seis meses, es una crisis de hace mucho más tiempo, hay que sincerar los números que se están sincerando y a partir de ahí definir políticas públicas claras. Pero mientras tanto... Pero hay que empezar a hacerlo. Ya. Y se hicieron cosas. El tema de la universalización, de la asignación universal, la respuesta hacia los jubilados. Yo no estoy muy en acuerdo con el tema de la devolución del IVA, porque me parece que el monto a reintegrar, que son 300 pesos, es muy poco. Un tope de 300 pesos. Hubiera sido bueno hacerlo en unidades retributivas, cosa que se actualice constantemente, y no un monto fijo que la inflación te lo va licuando en el tiempo, pero es un avance. Me parece que hay cosas que van avanzando. Ahora, la crisis es grande, el empleo hay que cuidarlo, y es importante apoyar a las pequeñas, medianas industrias, y que la política toda, me parece que en el tema del blanqueo y con el tema de la cuestión de las jubilaciones, muchos bloques han aportado a enriquecer y aportar, porque se necesita grandeza, la verdad es eso. Bueno, López, pasamos de Baez a López, que en cualquier momento cae el procesamiento, hoy o mañana o pasado, seguramente se da procesamiento con presión preventiva, no puede modificarse eso, no hay manera que la justicia diga otra cosa. ¿Qué pasó esa noche en el monasterio? ¿Qué idea tenés? Yo creo que él recibió un llamado. 40 recibió. Sí, no, pero un llamado determinado que le dijo que estaba en una situación de allanamiento, cosa que el avance de las causas no daba en ese escenario, y el tipo se puso ansioso en una situación de su propia patología, que se está conociendo, y salió sin racionalizar demasiado la situación, y puso al descubierto esa trama de corrupción que durante tanto tiempo se decía... O sea, él quebró todo con eso, enloqueció y quebró todo. Ahora hay que buscar dónde tiene el resto. Suponiendo que tenga más de 9 millones de dólares. Tiene más. ¿Tiene más? Sí. ¿Cómo sabés eso? Porque un funcionario que maneje 233.000 millones de pesos, y estamos hablando de unas coimas casi del 30%, a partir del estudio que hizo, por ejemplo, Vialidad Nacional, 9 millones no se condice con... Qué bárbaro. Con lo que me da más. Pero a poco. Es un montón. Parece una falta de respeto estar hablando de eso. Sí, claro. No, no, no. Pero sí, me parece que es un señalamiento hacia la justicia que empiece a investigar dónde está el resto para recuperarla, para recuperarla para el pueblo. Hoy aparece una foto con Alicia Kirchner. Sí, la incompleto. Con el obispo, no sé por lo que... Sí, y con la hermana Alba, que estuvo ahí. Eso habla de alguna familiaridad, no, no fue porque decía ahí el tipo. ¿Qué iba a hacer el tipo ahí? ¿Iba a quedarse dos horas, tres horas a guardar la plata ahí? Pues con darle el dinero, eso es evidente. ¿Y qué? ¿Fracasó? Bueno, fracasó, evidentemente. Ahora, si él lo escondía y no había el llamado del pollero y la suma rapidez de la policía bonaerense, la realidad es que... ¿Qué hacía? Dejaba bolsos por nueve millones de dólares en cualquier lado, en la cocina. Evidentemente hay una connivencia, pero evidentemente hay una connivencia del convento. O sea, por más que sea una monjita de 90... Bueno, yo como católica practicante lo puedo decir, desde mi fe, que una monjita de 95 años... No sabía que el tipo llevaba dólares. La verdad, y que la llamaba por teléfono todo el tiempo, por lo menos me permito sospechar que las monjitas sabían. ¿En carácter de qué le permitían dejar nueve millones de dólares? ¿Tendrán que declarar a las monjas? No, qué mentira. Yo creo que en realidad la relación empieza, y por lo que tengo entendido, y me contaron, es con Dimonte, con el que fue al sobispo. Está bien, pero ese día no estaba Dimonte. No, pero lo que digo es que la relación empieza realmente de Vido, de Alicia y de López con Dimonte. A partir de ese momento que Dimonte se retira y se va a la casa, a esta casa de retiro espiritual y el lugar donde iban a terminar sus vidas, aparentemente, es ahí donde las monjas empiezan a jugar también con ellos, porque estaban ahí. Me parece que el nexo y la presentación la hace Dimonte. Y después ellas, me parece que... No sabemos. Yo también digo, tienen 94, 95 años. No sabemos nada. Hoy hablaba con el policía que llegó al lugar y me decía, y le pregunté, ¿cuál fue la reacción de las monjas cuando ustedes hablaron del arma? Me dicen, no, las monjas no vieron eso. Y la verdad que estaban después un poco asompradas por todo lo que veían. Está bien, está bien. Pero la verdad que, como dice Pablo, el tipo llevo en Palo Verde, se quedó dos horas tomando un té. Al lado había un bolso de 9 millones de dólares, que cualquiera puede ver si hay dólares. Que la madrugada, una persona que no era desconocida, te lo tomo. Eso es claro. Pero que haya rociado con bolsos, por lo menos... No, y que a vos te toquen la monja a las 3 de la mañana de Timbre en el convento. Eso sí me da raro, ¿no? Sí. Que ella dice que le tardaron en abrir. Que, bueno, porque ella tiene un problema auditivo. Pero digo, que la monja se levante y abra a las 3 de la mañana también es... Es todo muy raro, parece, ¿no? Pero hoy te digo que la foto de Alicia Kirchner, y no me acuerdo quién más... Explica. Una cosa muy familiar de... Sí, sí, sí. No entiendo qué. Y ella dijo que iban. Que iban seguidos, que iban a ver... Sí, y es muy raro cómo se destapó este caso, pero gracias a Dios se destapó. A pesar de todas las pruebas que hay en todos los expedientes, si no pasaba esto, esta persona seguía viviendo en impunidad total. Y el camino que lleve supuestamente a Cristina y Néstor, ¿eso cuál es? Bueno, cuando ella escribe en su carta, mire, la plata que tenía López no se la di yo, se la llevaron los empresarios. Y que los empresarios tienen que rendir cuentas. Lo que ella no dice es que dos de los empresarios de obra pública, Cristóbal López y Lázaro Báez, también le daban la plata a ella. Entonces, la connivencia de Cristina, tanto con Cristóbal López como con Lázaro Báez, creo que es el punto como para empezar a jugar su responsabilidad. ¿Usted está segura que Cristina tiene responsabilidad en esto, no? Sí. Yo creo que hubo una banda delictiva encabezada por Néstor y Cristina Kirchner, donde puso al Estado de rodillas ante un grupo empresario, que se llamaba, ante unos empresarios determinados. Algunos hacían la obra pública y otros cobraban sin siquiera hacerlo. Esa es la diferencia entre algunos y otros. Ah, está bien, pues creo que dices que los empresarios se llevaron la plata. ¿El hecho de corrupción lo cometieron los empresarios? No, no. Lo que yo quiero decir es esto. Hubo un sistema donde vos para tener obra pública tenías que dejar una coima. Y la diferencia entre, por ejemplo, Lázaro y Cristóbal López, es que ellos eran socios y clientes de las empresas de la familia Kirchner. Y la diferencia entre Lázaro Báez y hasta Cristóbal López es que Lázaro Báez constituye Austral Construcciones al momento donde Néstor Kirchner asume la presidencia y venía sin antecedentes empresarios con una situación económica muy endeble. ¿Todo hacia coima para quién iba? Bueno, dentro de una organización se reparte en la coima. ¿Hacia un pozo? Por supuesto, dentro de una organización. Esta es la hipótesis que nosotros hemos aportado a la justicia en el 2008. Dentro de una organización todo se reparte en la coima de acuerdo al grado que tienen en la organización. Y el que es la cabeza... ¿Está estipulado eso? Sí. Vos te debás tanto, tanto, tanto. Bueno, eso no lo está estipulado. Pero más o menos. Hacia adentro de la organización tienen su propia forma de distribución. Es como una banda. La banda cuando delinquen... Pero estamos hablando de políticos que manejaban el país. Sí. Y me hago cargo de lo que digo. Dentro de una banda... ¿Dónde se hace cargo de eso? Dentro de una banda, la cabecilla es el que se lleva el mayor porcentaje, el que hizo de campaña se lleva el menor, el que... Esto es así. Esto es una banda, es así. Eso pasa entre gobernantes de un país. Yo lo que quiero decir es esto. En la operatoria de obra pública hubieron licitaciones simuladas. Un mismo grupo simuló que pulsaban una licitación. Se hubió la oferta, se le pagaron por obras no realizadas. Ningún organismo de control detectó nada. Ni la UIF, ni la FIP, ni la IGJ. Hubieron facturación apócrifa, empresas fantasmas. Entonces, todo el Estado o muchas instituciones del Estado estaba al servicio de que esta operatoria que nosotros hemos denunciado se pudiera llevar adelante. ¿Estás diciendo que era un plan para robar? Sí. Una matriz de corrupción. ¿Pero era un plan para robar o era un plan que mientras gobernaba, robaba? La diferencia entre ellos y otras organizaciones políticas, otros gobiernos, es que Kirchner lo que quería era tomar empresas de servicios a futuro. Empresas de servicios privatizadas. Privatizadas. Empresas que condicionaran a futuros gobiernos. Ese era el plan. Por eso compra YPF a través de los Eskenazi, originalmente. Para tener poder. Claro. La diferencia, por ejemplo, en el menemismo que privatizaba empresas del Estado, la de él era quedarse con esas empresas, sobre todo en materia energética, para realmente condicionar a futuros gobiernos y seguir ejerciendo el poder más allá de sus gobiernos. Si hoy estuviera vivo Kirchner, estaría procesado, imputado, que sería el jefe de todo. Cuando lo denunciamos, nosotros estaba vivo. Nosotros esto lo creemos, fehacientemente, y lo hemos aportado a la justicia. Tal vez, si hubiese estado vivo Kirchner, la estructura del poder hubiese sido mucho más prolija y no tendríamos a un vudú. Se prolijó, digamos. No tendríamos. Y porque la muerte del jefe hace que la banda se disperse. Ajá. Esto es así. ¿Y la esposa del jefe? La esposa del jefe quiso saber qué tenía el jefe y a partir de ahí... No sabía. En algunos casos no. ¿Se acuerda que cuentan los libros de investigación, que me parece verosímil, que andaban buscando unos cuadernos donde estaban todas las anotaciones? Claro, los famosos cuadernos. Y a partir de ahí, y no me deje mentir, ustedes todos lo saben, hubieron inspecciones de la AFIP hacia estos empresarios a fin de determinar cuál era la facturación. Qué bárbaro. Junto con la muerte de Néstor Kirchner se disparan inspecciones. Todo eso es un plan. O sea, todo eso es muy metodológico, eso que estás contando. Pero nosotros entendemos que fue una matriz diseñada con un objetivo. Algunos lo justificaban por el hecho de que se necesitaba plata para hacer política. Sí, ellos dicen que dijo eso. Sí, esa frase. Esa frase. Bueno, algunos lo justificaban así. O sea, esa frase terminó resultando del revés. Necesitaban hacer política para hacer plata. Pero lo cierto es que personas que se han dedicado a la política toda su vida, personas que tienen sueldos que no superaban los 100 mil pesos, tienen una vida que no la pueden justificar. Departamentos en Miami, blanqueadas, ¿eh? Mansiones, pájaros de 10 mil dólares. ¿Qué habría hecho Voodoo? Además de Chicone, ¿no? Voodoo es un desprolijo que puso su domicilio en un médano a la vuelta de mi casa en San Bernardo. O sea, esto es lo más desprolijo del mundo es tener un médano. ¿No hay una avenida ahí donde la puso? Yo le voy a poner un médano. Un médano. A un galpón también. En un médano. En un médano. Es un desprolijo. Le compró 19 autos de lujo a un concesionario amigo. Hoy le declaró y dijo que hacían falta, ¿eh? Era un tipo que no estaba a la altura de las circunstancias como para ser segundo en la línea de sucesión. En el Senado ha hecho barrabasadas. Y cuando se murió el jefe se quiso quedar con la fábrica de hacer dinero. ¿Cuál era? Chicone. También, para que la gente sepa, era eso. Chicone. Fabricar billetitos. Es como los chicos que queremos la fábrica de chocolates. Sí. Él quería la fábrica de flaca. Pero la fábrica la quería Néstor Kirchner. Cuando murió, dijo. No, pero el pedido, yo... Eso inició Néstor Kirchner. El pedido de Néstor Kirchner a Amado Vudú comprar chicones fue en el año 2009. Sí. En aproximadamente junio del 2009, donde le pide directamente que él compre chicones porque la Argentina no tenía la posibilidad de emitir billetes. Después se la quiere quedar para él. Exactamente. Le doy al diputado Martínez. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. ¿Querés contestar algo de todo esto?